Bien, después de la escritura ecléctica, esta duró hasta la época en que llegaron los españoles y se acabó al día siguiente. ¿Por qué? Cuando llegaron los españoles se acabó esa escritura. ¿Por qué? Y comenzó otra, un poco diferente. Se acabó esa escritura porque esa escritura exigía integración ideológica. ¿Ya no había sincretismo? Si cambió la religión ya dejaba de significar porque a los niños ya no se les explicaba el sentido general. Si acaso podían descifrar, no sé, un número o un glifo, pero el sentido general se les escapaba. Entonces fue necesario crear otra escritura que esta escritura ya es colonial y por supuesto tiene mezcla de los cristianos, que es la escritura testeriana. Esta escritura azul sería más sin honor a un señor llamado a cabo de la testera, a un predicador que fue quien más difusión le dio, pero lo usaron en todos lados, incluso en Perú. Y esta escritura duró todo el siglo XVI compitiendo con la escritura con letras latinas. Entonces, la ventaja de la escritura testeriana, la escritura testeriana unía signos arbitrarios, casi a capricho, para darles sentido fonético. Lo que quería esa escritura testeriana era que cualquiera persona de territorio, aunque no supiera leer y escribir, pudiera recitar el credo o alguna frase en latino o en español. Y entonces para eso necesitaban darle signo al sonido del español o del latino. Luego, la escritura testeriana era fonética, usaba logos muy simplificados, pero no era exactamente logográfica. No llegó a durar lo suficiente como para tener conciencia del poder del logo. Entonces se quedó, en realidad era una escritura muy empírica. Cada sacerdote la resolvía a su manera, pero una vez que el feligrés se la aprendía, ya había una transmisión permanente. Y se podía aprender en una mañana, no era necesario aprender a leer y escribir durante seis meses. Por eso esa escritura pudo competir con la de las letras latinas. De hecho, algunos españoles que eran analfabetas, que no sabían leer y escribir, usaban la escritura testeriana. Eso era lo que tenían. Ese fue, digamos, el sexto paso. Si ustedes quieren, hay un séptimo paso de la escritura mesoamericana, que es ya la escritura con letras latinas. A diferencia de la testeriana, que trataba de representar los sonidos del latín y el español, con signos, la mayoría de ellos, de origen prehispánico, la escritura con letras latinas, por el contrario, trata de representar el sonido de las letras nativas, con signos de origen europeo o euroasiático. Entonces, la escritura con letras latinas se usó preferentemente para reflejar el náhuatl, el maya. Los textos en esas lenguas se hacían con letras latinas, obviamente. Mientras que la producción de documentos con textos en latín y español, para los nativos cristianizados, se hacía preferentemente con escritura testeriana. O sea, tenían una razón utilitaria estas escrituras. Las escrituras testerianas se extinguieron a medida que la gente iba aprendiendo español. Obviamente, ya no tenía sentido, ya se podía escribir con letras. A ver, cuestiones. ¿Y ahora usamos la escritura latina? Ahora usamos la escritura con letras latinas. Miren, todas son letras latinas. ¿Entonces esa escritura testeriana fue por practicidad? Pues sí, practicidad. Fue una necesidad, sí. Es como ahora los logos del metro. Sí, sí. Qué buen ejemplo. Mira, cuando vemos el anuncio del metro, el cartel, ahí vemos dos tipos de escritura. Los signos son logográficos. Los signos de arriba, los grandotes. Abajo hay otro tipo de escritura que es fonética. que describe sonidos. Pero si estás leyendo el nombre de una estación, náhuatl, no necesariamente eso describe el sonido español. Escribe un sonido náhuatl, pero con letras latinas. En cambio, el glifo está describiendo un significado. Una persona que no habla español y que no lea letras en latín, de todas maneras reconoce el logo. Y se lo pronuncia en su propia lengua, pero lo reconoce. Es como que uno pone en el cigarro y lo atraviesa. Sí, por ejemplo. O el signo de la mujercita y el hombrecito en las puertas del baño. Eso no importa la lengua, tú lo vas a entender de todas maneras. O los signos que se usan en la computadora cada vez con más abundancia. Nuestra escritura moderna está derivando de lo alfabético a lo logográfico. E incluso a lo pictográfico. Hay signos que se usan en internet que todavía no son convencionales, que son casi a capricho de qué hace la página, pero se entienden. ¿Ves? Por ejemplo, pongo una personita haciendo gestos de qué habla. Todos entendemos lo que quiere decir, aunque eso no sea un logograma porque no es un signo convencional. Sí. Una pregunta. Por ejemplo, todos estos poemas de Nezahualcóyek y demás, ¿cómo eran escritos? Porque, por ejemplo, en hallazgos recientes que han hecho en el Templo Mayor, descubrieron unas lápidas con ladrillos y decían que esas imágenes representaban poemas. Mira, mi impresión es que los poemas se escribían con un sistema fonético. La escritura náhuatl, específicamente la náhuatl, estaba volviendo otra vez al fonetismo cuando llegaron los españoles. Ya se podía representar 100% fonética. Solo que eso no es económico desde el punto de vista gráfico. Es mucho más económico representar una lengua con logos que con letras. Te pongo un ejemplo. Esto, ¿cómo se lee en náhuatl? ¿Qué sacó otro? Bien, si quieres te lo hago de la manera más convencional. Eso es que sacó otro. Esto es iwit. Es decir, con un solo signo yo estoy expresando cosas que si lo escribo fonéticamente me va a requerir varios signos. Entonces, ¿eso podría haber sido alfabético los poemas, por ejemplo? Yo pienso que sí. No se conserva ningún documento de eso, así que no lo puedo probar. Porque el teomostri, por ejemplo, ahí dice que quedan con grandes dibujos, pinturas, en las láminas de... Pero eso era por adornos. Por eso era un libraco tan grande, porque estaba lleno de adornos. Y el mismo otro dice, lo estoy embelleciendo aún más, metiéndole dibujos y cosas. Así que, cuando se trata de poemas, a mí se me hace muy difícil representarlo con pictogramas o logogramas, porque el sonido ahí es... Puede variar. ¿Ves? Puede variar bastante. Es decir, un logograma yo puedo leerlo de diferentes maneras. Aunque sepa lo que significa, pero es que hay sinónimos. En cambio, un poema requiere una forma muy específica de ordenar los sonidos. Siento que también la escritura alfabética se usó para los huehuetlatoli. Se conservan, a veces se conservaron, por diferentes vías se conservó un mismo huehuetlatoli. Y se ve que las palabras son las mismas. Las conjugaciones son las mismas. A veces se me entendió por diferentes vías que... Es decir, un cronista registró un huehuetlatoli y otro también lo hizo, por supuesto. Y se ve que es el mismo documento, el mismo texto. Esto se puede aplicar de dos maneras. O había un sistema de memorización exacta. ¿Ves? Del documento para que se pueda recoger así. O bien se escribía fonéticamente. ¿Ustedes dijiste que en las clases de la escuela tenían en clase de memorizar? Sí, mira. La mayor parte de las culturas de la Tierra no han dependido enteramente del pictograma. Del glifo, del signo escrito. También lo han complementado con la memoria. Y la memoria es una asignatura importante en la mayor parte de las culturas. No por deficiencia de la escritura. Sino porque el signo se veía solo como un recurso externo. Una cosa exterior. En tiempos antiguos la palabra tenía prestigio. ¿Ves? Y lo interesante era, por ejemplo, Homero nunca escribió sus textos. ¿Sabes? ¿Tú sabes, no? No. Si no, no escribió sus textos. Era memoria. Podía haberlos escrito. En la época de Homero había varias escrituras en Grecia a disposición. Pero no, era memoria. Y eso era lo bonito. Yo pienso que en el caso de Anáhuac en realidad era un término medio. Digamos que se memorizaban algunos parlamentos especiales y demás. Pero cuando lees los bobertatoles que son tan largos y demás. Se me hace que eso requiere de escritura. Y en el caso de los poemas. Hay, Boturini lo dice claramente. Aquí tengo el Teomostri lleno de poemas. Entonces, siento que se va a representar acentos, métricas en los versos y cosas así. Requiere fonetización. Y por otro lado, la lengua tenía recursos de fonetización. Eso no hay duda ninguna. Entre otras cosas... ¿Es que habla de la lengua estructurada, no convierte en poemas? Habla de la fase clásica de la lengua. Bueno, la verdad, poemas surgen desde el primer momento de la lengua. De hecho, si los poemas se convierten en acto canónico, Si se convierte en un modelo de referencia de cómo se conjuga, de cuál es el vocabulario, etc. Entonces, ya estamos hablando de literatura. Y la literatura le da a la lengua un rango clásico. En el caso de una literatura desarrollada durante siglos. Y con instituciones propias de defensa y demás. Lengua clásica. Por eso a Carnavó se le llama clásico. También hubo maya clásico. Que no tiene que ver, pero nada, con el periodo clásico de los mayas. Así que el maya clásico no es del principio de la era cristiana. Porque al principio de la era cristiana no se hablaba del maya que se habla hoy. Se hablaba del antepasado del maya. Bien. El maya clásico es de cuando llegaron los españoles. A lo menos de esa época. Este. Entonces, vamos a poner aquí la escritura latina. Alfabético latina. Estas son las fases por las que han pasado las escrituras en Mesoamérica. Extrañamente, estas fases describen un proceso prácticamente opuesto a lo que dice la historiología. Y lo que dice la antropología convencional sobre el desarrollo de las lenguas. Basados en el modelo de desarrollo de la lengua en la zona del Medio Oriente y del Cercano Oriente. Las escuelas académicas dicen que las lenguas evolucionan del pictografismo al jeroglífico y de ahí al fonetismo. Y que el fonetismo es la fase más elevada de la lengua. Así que en Mesoamérica para nada. En Mesoamérica tenemos que del pictografismo se va al logograma que no es exactamente jeroglífico. No es para nada un jeroglífico. Del logograma se va a la fonética. Y que una vez que están todos estos elementos se empieza un experimento jeroglífico. Que es de carácter ecléctico. Bien. El hecho, como les acabo de decir, de que Internet por necesidades prácticas esté subordinando la palabra escrita con letras. Al sentido, escrito con un signo. Comenzionado con un logo. O con un pictograma. Nos dice que en realidad la evolución de la lengua es un poco diferente de como se ha presentado. Es posible que en el futuro, digamos, la mitad de la lengua se escriba con... Del español, por ejemplo, se escriba con puros jeroglíficos o algo así. Porque ahorra recursos gráficos. Bien. Digamos que fomenta también una disposición artística de los elementos. Y eso en algunas culturas se aprecia. Te pongo un ejemplo. Entre los chinos, chinos antiguos, no bastaba con escribir un poema. Había que construir un dibujo con los glifos que describía el poema. Y ese dibujo tenía que estar en relación con el poema. Por lo tanto, si son signos que describían la palabra aire, tenía que estar para arriba. Signos de tierra, para abajo. Signos de agua, todavía más abajo. Y así. A los lados, signos de vegetal. En fin, se trata. En la caligrafía árabe lo ves. No les basta con escribir un verso en honor a Allah. No. Además, con eso te hacen un dibujo. Una paloma, una cosa evocativa de su religión. Este... En la escritura de Occidente, desafortunadamente eso no existe. Y entonces se nos hace difícil reconocer ese recurso en otras escrituras. Entonces, por ejemplo, estamos tentados a pensar que esto es un estadio primitivo de la escritura. Y no nos detenemos a pensar que cuando se hizo este códice ya había 3.000 años de fonetización en Anáhuatl. Luego, esto no se dibujó así por falta de elementos. De hecho, en documentos un poco anteriores a este, también mixtecos. Documentos de los siglos 8, 9, después de Cristo. Se ve que convive la escritura ecléctica con la escritura fonética. Fonético-jeroglífica. Pues bien, preguntas. ¿Cuándo surgió más o menos la escritura ecléctica? ¿Y por qué? Cuando se acaba la hegemonía teotihuacana. ¿Y por qué? Porque se acaba la hegemonía teotihuacana. Y ahí comienza una fase que hoy llaman... ¿Cómo le llaman ese periodo? Epiclásico. Bien. La escritura refleja las características del periodo. ¿Qué es el periodo epiclásico en qué consistió? ¿Por qué se le llama así? ¿Por qué se distingue del periodo clásico? ¿Qué significa el periodo clásico? Epi al lado. Sí. O junto a... A ver. El periodo clásico, recuerden, fue el predominio de Teotihuacan. Eso fue lo que marcó el periodo clásico. Teotihuacan tenía representación política hasta en la zona maya, en todos lados del territorio. Y a su vez, la propia Teotihuacan no era una ciudad étnica. Sino era una especie de gran embajada donde estaban representados todos los grupos, los principales grupos del territorio. ¿Bien? Así que era una especie de embajada. Eso nos dice en qué consistió o cuál era la naturaleza del periodo clásico. A ver. Me acuerdo que decías que en esa época era cuando estuaba más en auge, lo que era el náhuatl, ¿no? Como la finura de la lengua. El náhuatl no existía.